Qué rollo, qué rollo mi raza, aquí seguimos su compa Macanas y Doña Profunda Pero muy estresa Ok, ahora nos toca, venimos a hacer una broma aquí Estamos aquí en un lugar, no le vamos a decir dónde estamos Pero por la condición de que estamos bien jodidos, me voy a poner a limpiar vidrios Vamos a ver cómo me va, a ver cuánto me dan Vamos para allá y vamos a ver cómo me va ahí limpiando vidrios Jalados chicos, tío, vámonos Y sigue el Macanas aquí, sigue el Macanas aquí, miren ahí donde lo ven, ajado Maltratado, bien madreado, plebes Y vean, hay gente que no quiere ni pedo, ahí no hay que aferrarlo Pero ahí como les digo, lo ven muy madreado, muy maltratado por la vida Pero es chambeador el vato, miren, anda chinteadito, miren, veanlo Sacando para las tortillas, pues para que chille la cazuela, veanlo Y ni pedo, así es la vida, así es la vida También quiere sacar para las llatitas del bocho, dice Aunque sea de tercera, mano Miren, vean las llantas que trae, son las que trae la panza nomás, miren, veanlo Pero no se rasca el vato No se rasca el vato, veanlo Aquí tenemos al Macanas, plebes, limpiando vidrios Porque tiene que comprarle llantas al bocho y ni pedo Tiene que sacar el sustento Ahí donde lo ven de madreado, de ajetreado, de, 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 pues miren, véanlo Tiene que jalarle, jalarle para sacar el sustento, para sacarle para las llantas del bocho Códope, punimodo, así es la vida Macanas, chambeadores, vato Vamos a ver Qué ondas Cómo se hace para limpiar vidrios Para enseñarnos qué rollo Cómo los plebes se ganan la vida aquí Limpiando vidrios Aquí vamos a ir a operar otro semáforo Para seguir limpiando vidrios, cierro Nos despedimos, vinimos a agarrar con un reto Estamos aquí en la casita 4 Echándole putazos Agarramos como unos 500 bolas y ya nos vamos Vámonos a la verga Ey, mochate Como soy doña Profunda y me gusta el mitote del olor a pedo Estamos limpiando gratis el Macanas y doña Profunda todo lo que da Límpiale ahí por favor aquí al señor gratis El Macanas, su amigo el Macanas para que lo vea en YouTube oiga Ya doña Profunda pero muy estrecha Véanlo ahí en el YouTube Ya lo he visto Ándale el Macanas, aquí está mire Exactamente Exactamente Ándale Pues aquí estamos oiga Haciendo pura locura Chambiador el vato No, pues no son locuras porque está el día haciendo algo bien Ah, ya ve Ya ve, ándale pues Dígale dando like Compartiendo Yo ya tengo mi canal para que me siga Doña Profunda Pero muy estrecha No me olvides Y el compas Macanas Ahí estamos No me olvides No me olvides No me olvides No me olvides No me olvides